Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, y continuando con el tema Launchain, con los diferentes casos de usuario, vamos a ver cómo se trabaja con data estructurada, con bases de datos, con ficheros CSV y también con Pandas DataFrame. Como es habitual, os he preparado un notebook, a ver si lo encuentro, aquí está. Bien, luego postearé también el notebook, como es habitual, al repositorio y lo que os paso, como siempre, la documentación relativa. Vamos a trabajar con una base de datos que es gratuita, pero bueno, lo que veis aquí, y vais a ver también cómo es completamente independiente de la base de datos, porque de la base de datos que soporta Launchain, pero vamos a hacer unas pruebas con la SQLite 3, que es una base de datos pequeñita para la situación de... que viene, de hecho viene gratuitamente con Python, cuando instalas un Conda Environment, pues viene ahí ya instalado SQLite, si no tienes un Conda Environment, pues la tendrás que instalar, ahora os explicaré también cómo se hace. Y FICE, que es un Vector Engine, un Vector Database desarrollado por Facebook Meta, que, bueno, es uno más de los que hay, puede trabajar en CPU y GPU, es una de las cosas que les veo bastante interesante, multi-hilo, bueno, tiene... Facebook lo pone muy bien, le podéis echar un vistazo, que está... como digo, yo trabajo con Chroma, trabajo con la Neo4j también, con el Pinecon, este también es gratuito, o sea que le podéis echar un vistazo, hoy lo vamos a ver, como vais a ver en esto, está integrado también con Launchain, o sea que los métodos son comunes para todos, o sea que a vuestro gusto. Os podéis leer la documentación y, bueno, aquí vamos a hacer una cosa un poco diferente. Normalmente cuando utilizamos las bases de datos de vectores, hacemos una búsqueda de qué vectores son más... están más cercanos basándonos en el coseno de similaridad, o en la multiplicación de matrices, o en la Manhattan Distance, una de estas cosas, lo que vamos a utilizar en esta, como ya veréis, es una Semantic Similarity, que es una cosa un poquito diferente, y para ello también se utilizan embeddings, pero en la búsqueda podéis encontrar cómo se hace esta búsqueda, cuál es el concepto en la documentación de Launchain, sorry, en la documentación de FICE. Bueno, instalamos lo que necesitamos, aquí lo voy a quitar lo que no necesitamos, que me acabo de dar cuenta que tengo todavía lo del esto anterior, instalamos FICE CPU, Pandas, que también lo va a... Pandas, si no lo conocéis, vamos, Pandas, supongo que tenemos por aquí la información, si no os lo pongo, bueno, es una... esto yo creo que es una de las herramientas que cualquier... data scientist o machine engineer... ingeniero de machine learning conoce en el mundo, pero bueno, si por los que podáis no conocerla, os pondré también un link aquí, es bueno, una... es una herramienta para trabajar con data estructurada, y... bueno, conocidísima y famosísima. Si no sabes trabajar con Pandas, yo creo que... que te puedes retirar de este mercado. En fin, instalamos lo que necesitamos, nos conectamos al... o sea, tomamos la clave de OpenAI, y bueno, lo primero que vamos a hacer aquí, bueno, importamos la clase SQL Database, vamos a trabajar con una base de datos que se llama, la que os he dicho, SQLite 3, os paso una página de cómo se instalaría, vamos a trabajar también la base de datos que dan de ejemplo, para aquellos que no estáis... que no tenéis un content environment y que no la tenéis instalada, pues bueno, os vais... si estáis trabajando en Windows, digo, perdón, en Linux, en Windows también tienen... en Windows yo creo... os recomiendo, no sé si tiene un instalador en Windows, la verdad. como yo siempre la tomo del... de... cómo se llama... del... del entorno CONDA, aquí me lo he tenido que... que instalar... vaya, se me ha... se me ha ido el terminal... bien... eh... para instalarla, ¿qué es lo que he hecho? pues bueno, instalarla desde... desde el entorno de... a ver si sale... con... apt-get, no, apt-instale-seculite, si no sois root en el... en el... con la pro no necesitas instalar... eh... con la herramienta sudo... aquí directamente... apt-instale-seculite-3... si estás trabajando en... en una máquina MAC... eh... pues seguramente tengas que escalar... a... a root... para... para poder instalarlo. Una vez que tienes instalado... sigues las instrucciones que tienes aquí... que en principio es bajarte... bajarte este script... este script como veréis aquí... es un script SQL... en el que crea una serie de tablas... y carga con unos datos. Podéis... podéis tomar esta como ejemplo... podéis tomar otras tablas... que vienen también como ejemplo aquí... eh... eh... bueno... es... es solo un ejemplo... es una... es una base de datos SQL... muy pequeñita... muy eficiente... gratuita... y que para... para... como se dice... para... eh... un soporte en una aplicación... que no... no tienes que comprar una licencia... y va... es muy rápida... y... y lo mejor de eso... lo dicho es gratuita... y viene por ejemplo... como os digo... en los... eh... si te... si instalas Anaconda... y te... y te instalas un entorno... un entorno... con la... con la... el... el SQL... el SQLite 3... te viene instalado... por defecto... aquí lo hemos tenido que instalar... y... crear la base de datos... y cargar el... el... el SQL... el file SQL... para que crean la base de datos... una vez que tienes... una vez que tienes... eh... creada... la base de datos... pues... te conectas a ella... con una URI... las URI... pues van a depender... del tipo de base de datos... aquí como es una base de datos... es SQLite... te conectas con... eh... con esta cadena... pero... si fuera una MSQL... una Postgres... una Oracle... o cualquier otra... pues te conectarías con la... con la... con la... con la URI adecuada... echarle un vistazo a la clase SQL Database... y bueno... normalmente es cambiar... eh... o sea... esta... esta base de datos... es muy... muy sencilla... eh... al final es un fichero .db... en tu File System... con lo cual te conectas... apuntando al File System... al fichero... en otras... normalmente... te conectas con un usuario... y una password... a la MariaDB... o la que era antiguamente... MySQL... o lo que es una Postgres... Oracle... eh... Microsoft SQL... todas estas... te vas a tener que conectar... con un usuario... y una password... cuando no... con un... con un mecanismo de... de... de clave pública... clave privada... en este... es muy... como os digo... es una base de datos... eh... que viene muy bien... para... para poder almacenar... eh... no mucha información... porque también os digo... esto... es... es... para... para pequeñas cosas... pero... lo dicho... eh... la podéis instalar... y hacer... y jugar con ella... eh... cumple todos los estándares... del SQL... que es aquí lo que necesitamos... aquí... sacamos un poco de información... y... y... y hacemos un select... a la... a la tabla... ¿no? para que veáis... eh... la información que tiene... daros un... un... ya es... una... una... eh... para otros que habéis... están viendo vídeos... en los que hablo... por ejemplo... de... Azure Machine Learning Studio... y de algunas otras herramientas... que trabajan con... MLflow... eh... esta herramienta... que... que sirve... para loggear... la actividad... de... 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 cuando entrenamos... eh... 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 o cualquier cosa que hagamos... en el Azure Machine Learning Studio... o cualquier cosa que se haga con... MLflow... en Databricks... o en cualquier otra herramienta... pues... la herramienta... el... SQLite... eh... es la herramienta que utiliza por defecto... eh... 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 los... 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 con MLflow... es sólo una nota... para que lo sabáis... nada más... bueno... la forma más sencilla... de trabajar... con las... con las bases de datos... es crearte... el SQL Agent... como vais a ver aquí... aquí os pongo la documentación... es tan sencillo... como... crearos un... un LLM... con el... OpenAI... como siempre... 3.5 Turbo... y creamos el agente... le damos... le damos... le pasamos el LLM... la base de datos... Y el agente, o sea, OpenAI ha creado una clase que es bastante buena, bastante inteligente. Vais a ver a lo largo de todo el notebook que bien funciona esto. Solo le pasáis el agent type OpenAI Tools y aquí le estamos diciendo que saque todos los logs. Aquí va a ser también importante que entendamos un concepto de cómo funciona esto luego internamente, pero eso lo veremos un poco más adelante. Entonces, una vez que ejecutas el agente, le dices que te saque la lista de ventas por país. Y bueno, pues como veis, la herramienta no solo entiende la base de datos, luego veremos también cuál es cuál se entiende, sino él solito se conecta a la base de datos, mira los esquemas, las tablas que hay. Y te crea una query, como veis aquí, y se conecta a la base de datos, la ejecuta y te da el resultado. O sea, que esto, para hacer herramientas RAC, por ejemplo, en la cual te tienes, como se hablaba en otro de los vídeos que hablábamos de casos de usuarios, en los que tu agente, tu herramienta, tenía un bot o era un keyway system. Y bueno, pues tienes tu LLM y te puedes conectar a una base de datos a la cual, por ejemplo, un bot, a una base de datos donde tengas todas las órdenes. Y ese bot, pues se conecta a la base de datos y, pues, si le está preguntando a un usuario cuál es el estado de mi orden, pues se puede conectar a la base de datos directamente y hacer una query y la respuesta que le dé la query, pues se la retorna al usuario. O sea, para que os deis una cuenta, esto todo dinámicamente, que es una, que está bastante bien diseñado y tiene muchísima potencia a la hora de crear agentes inteligentes. Aquí le ejecutamos otra que describa esta tabla y, como veis aquí, pues nada, lo mismo. Ahora vamos a hacer otro ejercicio en el cual, pues, dándole una serie para optimizar todavía más si cabe, esto es lo que se está diciendo ahora en un agente inteligente, por ejemplo, en el cual se va a conectar dinámicamente a una base de datos. Le puedes dar una serie de ejemplos, digamos, reales de cómo harías algunas cosas en esa base de datos específica y se los das como ejemplo. Te creas una serie de ejemplos. Aquí estos los he copiado del esto y son todos relativos a, pues, las tablas que tenemos en la base de datos y casos que podrías tú ejecutar, pues, para hacer una query, ¿no? Y entonces, lo que hacemos aquí con estos ejemplos, pues, es, puedes tener estos que creo que son 10 o puedes tener más, dependerá como tú quieras. Entonces, tomamos la base de datos de vectores y lo que hacemos aquí es, usando de la librería Launch and Core, una cosa que la clase es Example Selector, hacemos, buscamos una búsqueda por similaridad. ¿Qué es esto? Pues, bueno, pues, tú ahora luego le vas a preguntar una pregunta en texto plano, no necesariamente no es una query SQL, sino que le haces una pregunta a tu LNM, a tu chain, y él la va a transformar en una secuencia SQL, va a buscar dentro de estos ejemplos lo más cercano y construirá una sentencia SQL y la ejecutará contra la base de datos, obtendrá el resultado y te devolverá el problem. Entonces, como vemos aquí, lo primero que tenemos que hacer es crearnos el selector, el selector se hace por, creando un objeto de la clase Semantic Similiarity de SampleSelector, por ejemplo, con el método forxamples, mete los ejemplos, utilizas los embeddings de OpenAI, el database vector, el número de ejemplos a devolver y aquí le pasas el input. Entonces, ahora nos creamos una template, la template tiene que traer el input y la query. Y luego, creamos una template, Fuse of Examples, en la cual le pasamos un máximo de 5 ejemplos, le pasamos el example prompt que tenemos aquí, en el que nos viene el input y la query, le pasamos un prefijo, esto es para inicializar el sistema, si os acordáis de otros vídeos que he subido, esto le está diciendo al sistema lo que puede, lo que es, en definitiva, esta es la metadeta que le dice al chain que es lo que tiene que hacer y un poco limitando que es lo que no puede hacer también. Si le dices, eres un experto en SQL Elite, bueno, ya le estás dando un contexto también en lo que es el agente. Si le preguntas por lo, como puedes, a lo mejor, no sé, o como puedes, como puedes, a ver si es mejor cualquier cosa, como puedes cocinar un plato de cocina, pues te va a decir que no sabe, porque ya le estás diciendo que es un experto en esta materia, que no sabe nada, este bot no va a saber nada de cocina. Le pasa a ser el sufijo, que es el input, y las variables que va a usar dentro del prono, que es el input de usuario, el top key es lo que va a devolver el base de datos de vectores, y la table info, que era la table info, que era efectivamente el tipo de base de datos que teníamos. Entonces, aquí vemos cómo se ejecuta, cómo quedaría un prono, le pasas una frase arbitraria, quieres que busque sólo los tres más cercanos, semánticamente, en la base de datos de vectores, y le das la información de la tabla. Y aquí te construye el prono, este prono dinámicamente, luego lo pasas a la query, a la, como se dice, a la función create, ese query chain, y le pasas el lm, la base de datos y el prono, y una vez que haces la invocación, cuántos, con un input, cuántos artistas hay en la base de datos, te crea una query adecuada para ello. Esto, como veis, tienes unos ejemplos de cómo hacer queries en esa base de datos, en las distintas tablas que tienes, le pasas la base de datos, y él va a poder entender, por la conexión, qué formato tienen las tablas y todo esto, y luego le pasas el prono, ¿vale? Aquí estamos limitando también, en el prono, como veis, estábamos limitando el número de ejemplos que íbamos a buscar en la base de datos de vectores, y donde tenía que buscar la información de la tabla. Aquí, en el siguiente ejemplo, vamos a hacerlo de forma dinámica, es un poquito diferente, es lo mismo, pero un poquito diferente, en el cual le vamos a pasar otro argumento, que es el dialed. El dialed es la base de datos en sí, ¿no? Y lo que le vamos a pedir aquí es que me cree una, como leéis en el pron, le vamos a crear una sentencia SQL apropiada al dialed. El dialed, como os digo, es el tipo de base de datos, postgres, tal. Ahora, un poquito más abajo, veremos los tipos de base de datos que soporta. Y, por el resto, es lo mismo. Y aquí creamos, hay otra variante también adicional que se puede hacer, que es que los propios mensajes intermedios que va generando, a modo de buffer o de memoria, los reutilice para construir la sentencia final, o la respuesta final. Esto es lo que llaman message, cuando utilizas message plate holder, agent underscore scratch bar, es lo que significa. Aquí, como veis, el system is este pron, vamos a utilizar el pron que acabamos de crear aquí. Y lo dicho de esta manera, aquí le estamos pasando la template, los inputs que va a tener, con su TOC, con el framework de la base de datos, el input del usuario, y con el IEN Scrum Pad va a realimentar, con los pasos intermedios, la respuesta del mensaje, del LM. Y aquí le hacemos una invocación, y le decimos cuántos, aquí vamos a hacer una impresión del pron que se generaría, y como le dices, el input va a ser cuántos artistas hay ahí, un máximo de 5 elementos de la base de datos de vectores, el dialed es SQLite, y el IEN Scrum Pad, por el momento, está vacío. Como os digo, IEN Scrum Pad, cuando ejecutas esto, en vez de tomar el mensaje de usuario y el que te retorna al sistema, va tomando los pasos intermedios que ejecuta la cadena, y es lo que sirve de memoria.